Esas ganas malditas de Dios YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana Es por ser un cigana Chinchino que no salen esos pinches gritos guacateños cabrones YHRC la llena a la verdad que decir YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana YHRC la llena a la verdad que decir Que va a ser un cigana ¡Gracias! ¡Gracias!